¿Por qué en tu último tuit apoyaste a carabineros de Chile? ¡No, Nibu! ¡Cálmate, Nibu! ¡No, no! ¡Cálmate! ¿La creación de ella es consecuencia del maltrato y la falta de cariño que te tienen tus padres? ¡Estamos los chabones! ¡Estamos los chabones! ¡Mira, estamos! ¡Alguna este teléfono! Este, no, no, ese no, ese tampoco, no, ese no, eh, eh, me explico ¡Ja, ja, ja! Ya me estás preguntando si me puedes preñar, man ¿Tú sabís que se mueven? ¿Que se mueven? Se están acostumbrados por las circunstancias ¡No! 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 ¡Cempletaño! ¡No! 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 ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, cómame! ¡Muere, otaku! Creo que no podremos estar con tiempo sin ver a mi malpena favorita ¡Ni yo ni tú la podrías! ¡Sumino! ¡Se lo... ¡Le fucking go! ¡Le fucking go! ¡Le fucking go! ¡Radio Puna, que verdad! ¡Mata, macho! Estuve en Radio Puna Yo estuve en Radio Puna una vez ¡Ja, ja, ja!